Este colegio antes funcionaba, hasta el año pasado, en un local prestado, en una escuela. Unos cinco años atrás yo estudié en primer curso. Antes de no tener el sistema de riego no teníamos nada en tiempo de verano, porque no teníamos con qué regar. Nada, esto estaba aquí cero. Teníamos tres aulas que nos hizo el Consejo Provincial, después tres más. Pero eso no servía para traer aquí tres cursos y tres cursos en la escuela, Patricia Chérez. Los chicos caminaban 12 cuadras, caminaban 12 cuadras para ver aquí la materia de laboratorio de informática. Entonces era un gran problema. Once años han transcurrido desde la firma de la paz entre ambos países y más de un millón 700 mil habitantes de la zona fronteriza han mejorado su calidad de vida gracias al trabajo conjunto entre Plan Binacional, autoridades del Ejecutivo, gobiernos locales y provinciales. El desarrollo mutuo caracteriza hoy a las relaciones bilaterales que han permitido multiplicar el comercio, convirtiéndonos en el segundo socio comercial del Perú en la región andina. El turismo binacional ha alcanzado cifras sin precedentes y los pueblos de las regiones fronterizas han logrado rehacer genuinos y tradicionales lazos familiares, comerciales, culturales y turísticos. Para mí es todo. O sea, yo soy ecuatoriana y me siento muy orgullosa de esta tierra y mucho más de esta belleza de regiones que tenemos. Por su población, la zona de integración fronteriza es de gran importancia. El lado ecuatoriano abarca una población estimada de un millón 700 mil habitantes que se benefician con los programas y proyectos gestionados por el Plan Binacional e incluye a 71 cantones en las ocho provincias y en el lado peruano cuenta con una población estimada de 2 millones 900 mil habitantes en 134 distritos. Nuevas políticas, procesos de desconcentración y descentralización se traducen en programas y proyectos estratégicos marcan el comienzo de un verdadero desarrollo fronterizo. El apoyo brindado por el Gobierno Nacional, países amigos y cooperantes han promovido la ejecución de más de 580 proyectos hasta la fecha en favor de los cantones y provincias fronterizos. El Plan Binacional tiene un rostro social. La mayor parte de los recursos se han destinado a proyectos como agua potable, salud, saneamiento ambiental, desarrollo humano, proyectos productivos e infraestructura de interconexión vial que han mejorado la calidad de vida y generado oportunidades de desarrollo para sus habitantes. El Plan Binacional se encuentra gestionando proyectos que dinamizan las relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú. Gracias a ellos se han consolidado importantes obras en beneficio de la población, como los cinco ejes viales de integración que una vez concluidos unirán a los dos países con carreteras de primer orden y permitirán impulsar la integración comercial. El proyecto Puyango-Tumbes permitirá el aprovechamiento conjunto de las aguas para fines de riego con una cobertura aproximada de 22.000 hectáreas en Ecuador y 15.300 hectáreas en Perú. El Programa de Desarrollo Humano Sostenible en la Cuenca del Río Santiago ha beneficiado a 200.000 personas que hoy en día tienen acceso a servicios básicos de calidad a través del establecimiento de políticas públicas integrales en educación, salud, protección de derechos y fortalecimiento de capacidad local. La rehabilitación del Canal Zarumilla permitirá reducir el riesgo de inundaciones en la estación invernal y suministrar agua a las poblaciones de Guaquillas y Aguas Verdes. Existen resultados concretos de la paz. Gracias a ella, se abrió paso a una alianza estratégica entre Ecuador y Perú como socios promotores del desarrollo de la región fronteriza. Alcanzar el Buen Vivir es nuestra prioridad, con la puesta en marcha del Plan del Buen Vivir para la región fronteriza, que Plan Binacional lidera y desarrolla en la frontera. Aquí en el colegio, los beneficios es que hay nuevas aulas pedagógicas, ahí tenemos un laboratorio. Gracias al convenio Plan Binacional con la Municipal de Santa Rosa, se consiguió las tres aulas que estamos ya trabajando, dos para la docencia y una prácticamente para la docencia, pero en lo que tiene que ver con el laboratorio de informática. Nosotros estamos ejecutando aquí dos proyectos unificados. Uno es el de reforestación de microcuencas críticas priorizadas en la provincia de Loja y el otro es el del proyecto Guarango-Tara, que es con la finalidad de exportar taninos de una especie nativa de aquí de la provincia de Loja. El Plan Binacional también vino a ayudarnos para que hagamos las baterías sanitarias. Todos los programas que tenemos en el Centro Binacional tienen un enfoque agroecológico. Este programa de pavos es uno de los últimos que hemos implementado. El trabajo puntual del Centro Preventivo es ejecutar programas preventivos dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ahora a sector familia. Agradeciendo más bien el apoyo del Plan Binacional Capítulo Ecuador, con el cual nosotros hemos logrado contar más bien con tecnología de punta para el faenamiento del ganado mayor. Alcanzar el buen vivir es nuestra prioridad, con la puesta en marcha del Plan del Buen Vivir para la región fronteriza, que Plan Binacional lidera y desarrolla en la frontera. Sí, el buen vivir, para mí igual significa eso, nosotros desde una visión también desde aquí de los niños es el goce de los derechos. Es una causa, eso es lo que se hace dentro de un Plan Binacional. El ver a los seres humanos como seres humanos, no como de un lado de la frontera o del otro lado de la frontera. Última palabra que digo, siempre soñemos lo que queremos de nuestro país, lo mejor. Eso decimos, que el estudio, la perseverancia, permanencia y constancia hará que ustedes y todos los ecuatorianos seamos los mejores hombres del mañana, seamos las mejores autoridades del mañana y luchemos la corrupción. Eso es lo que siempre insisto y digo a mi gente desde la frontera. No porque estamos en la frontera tenemos que ser mediocres, no, tenemos que ser hombres del bien, no hombres del mal. Y ese es el criterio que impundimos día a día a nuestra juventud en este sector fronterizo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!